¿Y qué tal bandita gamer? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a este nuevo vlog. ¿Y qué se creen? ¿Qué se creen? Hoy les tenemos una excelente recomendación y es nada más y nada menos que qué cenar para este 15 de septiembre, mes patrio. Así que pues bueno, no se lo pierdan y aquí pues iniciamos. ¿Y qué se creen? Cogí uno de ellos que es muy conocido en la república mexicana, que son los tamales. Ellas sean tamales de mole, de rajas, de verde o de dulce. Esto es lo que se consume en las fiestas que nosotros llegamos a celebrar con mi familia. Y obviamente no solamente son los tamales, sino también son otro tipo de alimentos como lo viene es el pozole. Obviamente este también recae en memes de que el pozole, cuando comes más de tres veces en un mes pozole, pues acaso estamos en septiembre, pues obviamente comemos este pozole, pero no es el pozole de puerco, sino es el pozole de pollo, que obviamente te sale un poco más barato y económico, que es lo mismo. Pero es grato saber que en estas fiestas patrias se llega a consumir un alimento que es de origen mexicano, como lo es en este caso el pozole y los tamales. También llegamos a consumir un poco de carnitas y barbacoa, pero es más un poco al estilo de los pozole y tamales, que es lo que en su gran mayoría se llega a consumir o llega a consumir la gran parte de familias de origen mexicano, no solo también en nacionales, sino también en internacionales, en el país del norte, Estados Unidos, que hay familias que celebran el 16 de septiembre como el día de la independencia. Este icónico momento en el que el pueblo mexicano decide decir, ¿sabes qué? Ya me libero, ya no dejo que me estén aprisionando, quiero tener ya mis libertades como ser humano. Entonces, también por eso está aquí la bandera, como si es algo simbólico. Y estas son las dos comidas que llegamos a estar consumiendo en estas fiestas, mi familia y yo. Obviamente, está a veces sujeto a cambios de que, bueno, yo soy, este, no tamales y no vamos a hacer otras cosas. Otros llegan a consumir hasta, inclusive, este, tortas ahogadas, creo que así le dicen. Pero, pues en mi caso, esto es lo que nosotros llegamos a consumir. Así que, pues, sin más preámbulo. Una moto, jaja, este, sin más preámbulo, pues, este, nos vemos hasta la próxima. Obviamente, sé que estuve desaparecido un tiempo, pero aquí seguimos. Y, pues, nos vemos, muchachos, como ya es una costumbre, se cuidan, se protegen. Y, felices fiestas patrias. Adiós. Pues, bueno, Manuchis Gamer, yo, en particular, me gusta mucho la cena del 16 de septiembre. Me gusta mucho los ricos, los ricos chiles en nogada. Es unos chiles poblanos que son grandes. Ah, no, no estoy de alboreros, no, son chiles grandes. Y la verdad es que van rellenos de, pues, ya sea de carne molida, con pasas, papas, así ya. Bien rico. Y pueden ir capeados o no. A mí en lo particular me gustan capeados. Hay quienes dicen que no, que esos son los tradicionales. Pero a mí me gustan capeados. Y en particular la nogada. La nogada, que la verdad, pues, está hecha de nuez de castilla. Con cremita, leche evaporada. Y, pues, con un quesito también, que es este doble crema, si no mal recuerdo. Y que le da un sabor fantástico por encimita, así como aderezo al chile en nogada. Y queda de lujo. Ah, y el toque especial que es la granada. La granada ahí esparcida en tu chile en nogada. Te queda, yo, tú, y también en lo particular es un platillo mexicano típico. Muy rico, muy rico, muy lindo. Y la verdad es que le da esa particularidad del color, de, pues, el color a la bandera mexicana, que es el chile, que es color verde. La nogada, que da un aparentazo color blanco. Y la nogada, perdón, la nogada no. La granada, que es de color rojo, pues, dan los tres colores de la bandera mexicana. Que la verdad es un platillo muy rico aquí en México. Y la verdad no pica, que no te vayas a emocionar de que vaya a picar. Y hay chiles poblanos que sí pican, pero no, la mayoría son relax. Los puedes comer sin problemas. Disfrutar esta gran cena, que la verdad es bastante rica, el 16 de septiembre. Que te recomiendo, porque la verdad lo vas a disfrutar con tu familia. Y la nogada, que la verdad es, para mí, lo esencial de los chiles en nogada. Si me das la pura nogada, yo me la como. Te repito, con nueces de castilla, crema, leche evaporada y queso doble crema. Que le da un sabor diututui, con azucita, así sabe, dulce a zona. Y la verdad es que le va a dar un toque muy, muy delicioso a tu chile en nogada. Eso es lo que yo sé, no. Hay otras cosas más. Te puedo mencionar los pambazos, que también son muy buenos. Pero eso ya lo hablará alguien más. Yo soy Idracon, y nos vemos hasta la próxima en otro vlog. Felices Juegos. Bye, bye. Y bien, bandita, como lo escucharon al inicio, pues nada más y nada menos. Estamos hablando precisamente de nuestras recomendaciones en este mes patrio. Para que ustedes puedan degustar unos platillos riquísimos, exquisitos. Y pues hay una gran variedad. Una lista inmensa de lo que podemos consumir en este mes patrio. Pero fíjate que yo me voy a quedar indiscutiblemente con las tostadas de tinga. Creo que es de todo el año. Creo que es como que el pretexto perfecto para comer tinga. Porque en ninguna época del año, es así como que en diciembre. Es muy raro que alguien diga voy a hacer tinga para navidad o para año nuevo. O en alguna otra fecha en específico. Un cumpleaños, un aniversario, un algo. No es como que una comida que puedas decir. Bueno, pues vamos a comer tinga. Es más común el decir en un cumpleaños o algo así. Más como el pozole o algo así. O antojitos mexicanos. En este caso, la tinga, yo creo que por eso es que me encanta. Porque es el pretexto perfecto para comer tinga. No es que no se pueda comer en ninguna otra época. Como por ejemplo, el tema de los chiles en hogadas con la granada. Por tema de época, obviamente, del fruto. Pues se inclina más la balanza que puedas consumir ese tipo de comida, de platillo. En el caso de la tinga, pues en cualquier parte del año. Sea inicio, intermedio o fin de año. Tú puedes comer, preparar y comer tostaditas de tinga. Pero pues reitero, no es algo así como que sea la normalidad que en cualquier fecha tengas el pretexto para comer tinga. Entonces, esto lo hace para mí el mejor platillo. Porque pues es el mejor pretexto para que tú puedas consumir tus tostaditas de tinga. Con esa tostadita, esa tortilla dura, temidura, tostada. No, para acabar pronto. Su cremita, su pollito con sus cebollitas, su jitomate y todas las demás especies y sazonadores que lleva. Y su modo de preparar, obviamente, toda la pechuga desmenuzada de pollo. Y pues bueno, no, este, para adentro. El juguito, todo eso que suelta es exquisito. Es realmente, uff, 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 uff. Así que por eso, no voy a decirte que si no las has comido, cómelas. Porque yo estoy seguro que ya las han comido en algún momento de su vida. Estoy prácticamente seguro. Este, y pues, bueno, esa es mi recomendación. Eso es lo que a mí me encanta en este mes patrio. No tostadas en general. Porque en algún momento tuve una mala experiencia con tostadas de pata. Le mordí. Y la pata, no sé, no sé de qué cosa sea. Pero le sentí la textura toda peluda. Y no me gustó. La sentía los... No, olvida. Tingas lo chévere. Así que, pues bueno. Bandita, nos vemos a la siguiente. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!